sin que el personal de seguridad y custodia hubiera localizado o revisado la presencia del bebé. O habiéndolo detectado, fueron omisos de cumplir con sus funciones, esto es, no cumplieron a cabalidad los protocolos de revisión y que tienen que observar ya que dicha bolsa contenía el cuerpo de un bebé.